¡Venga! ¡Todo el mundo de pie! ¡Ay, qué bueno! ¿El qué? Pues sí, me voy a tener que comprar un chaleco porque... ya me dirás tú con si no con qué voy a ir. ¿Qué es eso, tío? Lo que te estaba contando. Que cuando llegamos aquí... Quizá, ¿con quién hablas? ¿Qué? Si yo no he hablado. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Pues voy a hacer a las persianas porque va yo me... Pero si hace un zoo que no veas... El conejo este me tiene negra, es que me lo tiene tocada. Pobrecito, ahora lo barro. No lo vamos a dejar todos los días en la jaula, ¿no? Yo tenía dinero en la cartera. Ah, sí. Cinco euros. Me voy a comprar. ¿Voy contigo? Muy bien, Isa, muy bien. Con zapatillas. Desde luego que qué cabeza, mi alma. Voy contigo, no. Que no se me olviden las pilas del mando, eh. Que las toque comprar, vamos. ¡Iza! ¿Qué? Que si voy contigo. Ay, también tengo que comprar chicheta. Está muy bien, tiene la cabeza a las tres de la tarde, vamos.